Desde que se ha organizado en el mundo el cobro de los derechos autorales, hay en las distintas partes, tanto en América como en Europa, una tremenda proliferación de poetas y músicos. En realidad uno no sabe si es que existen en verdad, verdaderos poetas, un movimiento poético verdadero, o es que solamente se quieren arrimar a los cobros de los derechos autorales. Y a la industria de la protesta, de la seuda poesía, yo considero que la forma de dignificar al hombre es hablándole en el lenguaje más digno que es la verdadera poesía, la que queda. Por eso al ver este proceso pseudo-poético me gustan cantar estos versos. Música Música Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva, Y aprenderás muchas cosas, y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, Que lo primero es el hombre, y lo segundo poeta. Música De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va, Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Ataualpa Yupanque. Ataualpa Yupanque. Ataualpa Yupanque. Ataualpa Yupanque. La 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 L damina. Ataualpa Silvanaques. Ataualpa Yupanque.